Buenos días tengan todos, estamos acá en este espacio, hablemos del campo. Vamos a tocar hoy un tema polémico, hoy me voy a generar mis amigos y mis enemigos, porque vamos a hablar de un tema que en Nicaragua he hablado hasta el cansancio y seguiré hablando hasta el cansancio y los productores no se logran convencer de qué es lo que pasa. La famosa meada o picada de araña, que es insólito que tenés animales que están con problemas podales importantes, inclusive perdiendo el casco, perdiendo la uña, y cuando preguntás desde cuándo está, cómo está, no, es que lo meó una araña o tiene un piquete de araña, ¿de dónde sacan esas cosas? Porque fíjense que yo siempre dije que las mentalidades más fermentales y febriles del mundo están en Hollywood, y han hecho películas de araña inconsiderables, hasta las últimas que hizo sci-fi de la lavalanto, la araña que tiraba en lava y que se quemaban en fuego, y a ningún director de Hollywood se le ocurrió que viniera una araña, levantara sus cuatro patitas y temeara. Las arañas no orinan así, ni que venga la araña, me acuerdo un folleto que había del Máforo en el año 98, que por ahí debo tener la foto, donde las arañas subían a las patas de los animales y los picaban. Un productor muy serio me explicaba y me decía, no, es que la araña sube y le va arrancando los pelos de la pata a los caballos de la vaca y con esos pelos arma el nido. Es que nunca viste un nido de tarántula, ¿dónde hay un pelo en un nido de tarántula? Es todo el hilo que saca el abdomen de la araña. Una araña jamás va a atacar a un animal más grande que ella. Y si lo hace, no lo ataca, se defiende. Pero ¿saben cómo se defiende la araña? Va a parar la cola. No va a subirse el animal y lo va a picar. Va a parar la cola. Con las patas atrás se va a frotar la cola. Y los pelitos de la araña comienzan a volar. Esos pelitos se te clavan en la piel. Y causan una picazón, pero parece ser ronoso. Te rascas con las cuatro manos y ¡tá! Solamente te da picazón y es por un rato. Y es así que se defiende la araña. Ninguna araña anda orinando por ahí. Sí orinan, porque tienen que sacar este... Pero es una gotita en un lugar. No van a andar chorreando orina en las patas de los animales. Lo que pasa ahí, y empieza a pasar en este momento, porque empieza el invierno y ahí se empieza a formar lodo. Se ablandan los tejidos de los cascos, los tejidos de las pezuñas. Esos venían lastimados, se agrietan muchas veces. Entonces, entra una bacteria que es oportunista, que se llama Dermatofilus congolensis, y es la que provoca todo el proceso inflamatorio y lo que puede provocar la pérdida de la pezuña. Otro me dice, sí, pero acá en mi localidad pasa en verano. Porque también puede pasar en verano. Porque a veces las lesiones que tenía la pezuña cuando viene el verano y se seca al reducirse la pezuña por parte de la humedad, se agrieta y ahí entra la bacteria. Entonces, yo puedo hacer un tratamiento antibiótico, puedo hacerlo. Difícil que funcione porque el tejido vivo de los cascos y las pezuñas tiene unos filtros muy grandes que hacen que los antibióticos no pasen con facilidad. Aunque tengo, por ejemplo, antibióticos como la Sertriasona de varias marcas o la Sertriasona de varias marcas que pueden funcionar en el tratamiento de apoyo inmediato, sobre todo por la parte del tejido vivo entre las pezuñas. En el caballo no me sirven de mucho. Lo mejor es ir y comprar, que lo venden ahí en la cuesta del plomo, sulfato de zinc o sulfato de cubre. Voy a preparar una solución al 20%. ¿Qué significa el 20%? Meto un litro de agua, voy a meter 200 gramos de sulfato de zinc o 200 gramos de sulfato de cobre. Yo recomiendo sulfato de zinc, porque el de cobre es muy tóxico, es tóxico para los animales y aparte mancha celeste o azul. Y el de zinc no es tóxico y no mancha. Se revuelve hasta que se disuelve y ahí se mete la pata que cubra hasta los pichicos, hasta las pezuñas y soya, por 30 minutos. Y eso lo hacemos por 5 días. Y eso genera una capa astringente, una película astringente que protege toda la pezuña y el casco del animal, lo deja duro y elimina las bacterias. Y con eso se soluciona. Bueno, ya me veo venir la andenada de mensajes defendiendo la orina de las arañas y los tratamientos caseros. Pero bueno, para eso estamos, para abrir una linda discusión, charlar, intercambiar ideas. Será hasta la próxima entonces, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!